¿Cuál es la religión de la religión que tiene una religión en torno a la espiritualidad? Definiría la religión como el conjunto de creencias o de valores que tiene una persona en torno a la espiritualidad. ¿Cuál es la religión de la religión? Si se siente representado y siente que esos valores casan con su pensamiento, probablemente forma parte de esa religión. Creo que no, porque creo que cada vez son menos los jóvenes que tienen inquietudes espirituales o de ese estilo. Entonces, como cada vez son menos los jóvenes que tienen ese tipo de inquietudes, pues no se cuidarían en ellos para afrontar sus problemas psicológicos. Pues no veo por qué no pueden ser compatibles. Quiero decir, una persona médico puede ser creyente y sea un buen médico, y un físico puede ser creyente y sea un buen físico, y un psicólogo puede ser un buen psicólogo y ser creyente. La pregunta diría que la religión, porque creo que la psicología en sí misma no es un tema tabú. Es decir, creo que lo que sí es un tabú es el ir al psicólogo o el tener problemas de salud mental, problemas de trastornos mentales o esas cosas. Pero la psicología en sí misma no creo que sea un tabú. Entonces diría que la religión. Así es, creo que la religión.